Amigos ya hay una fecha exacta para Deku Vigilante, ya vas a poder desbloquearlo en My Hero Ultra Rumble Antes de comenzar comenta Vigilante y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Amigos, sé que estás emocionado por lo que acabo de decir y está completamente confirmado Así que literalmente esto te va a alegrar, te va a molestar el hecho de que no lo puedas desbloquear Porque, bueno, tienes que ver este video completo para informarte de cómo desbloquearlo Por qué tienes que estar muy atento y todo eso, así que comencemos con este video Antes de comenzar también, suscríbete porque estamos subiendo muchos videos de My Hero Ultra Rumble Pero para desgracia, tanto de todos los fans de My Hero Ultra Rumble como de todos los youtubers que subimos esto El juego no va bien Desgraciadamente el juego ahorita, sábado, bueno, ya es domingo Pero en lo máximo que pudo hacer el sábado, que es el día más fuerte de My Hero Ultra Rumble Lo único que logró fue 1600 personas como máximo ¿Ok? En su nueva temporada que hay un nuevo mapa, que hay muchas cosas buenas Lo máximo a lo que llegó fue a 1600 personas y esto está terriblemente mal Aún así aquí seguimos al pie del cañón Y una cosa es que mi gata está maullando como una loca ahí Pero no importa, vamos a dejarla que maulle porque está en celo Ya tiene mucho en celo, es en celo a cada momento Bueno, vamos a comenzar con esto rapidito My Hero Ultra Rumble va a tener próximamente una nueva actualización Donde va a meter a Deku Vigilante, el Deku más querido por todos Sin embargo, hay que poner atención a algo muy importante La única forma de desbloquear esto es mediante fortuna Así es, para desgracia de todos los que están viendo Es la única forma que habrá de desbloquearlo Ahorita te voy a decir la fecha exacta Pero lo que quiero que entiendas es Por desgracia, si acaso no sabes o no estás enterado My Hero Ultra Rumble ya no permite comprar el pase premium El pues inicio de sesión premium No lo permite Por alguna muy rara razón no lo permite No deja que tengas el inicio de sesión premium ¿Por qué? Porque estaban teniendo muy pocas ganancias ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas mal con el juego La gente no quiere gastar dinero en este juego Y se está yendo Y mi gata está maullando en la puerta Perdón amigos, de verdad Ahí sí lo siento No puedo hacer nada al respecto Lo que sí puedo hacer al respecto Es advertirte La única forma de conseguir tickets Sin gastar dinero de verdad Es mediante cumplir los desafíos diarios y semanales A veces en los eventos dan tickets Lo cual es muy raro que pase Así que no te acostumbres a que en los eventos den tickets Y tampoco en los regalos que de repente hacen Tampoco dan tickets La única forma es jugar diariamente ¿Ok? Y sacar una buena posición en tu agencia Sacar una buena posición en ranked Y pues haber jugado lo suficiente Como para desbloquear todo lo del pase de batalla premium Porque hay dos La licencia pro y la licencia normal Y la licencia especial creo Pero la licencia especial la mayoría ya la tiene Bien Pues bueno La única forma será mediante tickets Aquí va la fecha exacta Y de ahí vamos con un par de cositas extra La fecha exacta Para el que tenga la intención de desbloquear ADQ Vigilante No es tan próxima Así que vas a tener Pues un poco de tiempo Tampoco falta muchísimo tiempo Para tener ADQ Vigilante ¿Ok? Vas a necesitar Vas a tener varios días Porque esto será hasta Enero, febrero, marzo Hasta abril ¿Ok? El 10 de abril ya podrás tener a ADQ Vigilante Será el mismo día que llegue All for One El nuevo personaje de la segunda temporada Así que entérate de cuándo va a salir ADQ Vigilante no es un personaje Es una skin De momento no hay planes para un ADQ Vigilante En los movimientos O al menos no se sabe Pero pues ahí lo tienes Tienes a un ADQ Que puede usar su látigo Supongo que Puede ser Es el que utilices como ADQ Vigilante O puedes utilizar el otro Pero de momento Todavía ni en los próximos En la próxima temporada Que es la temporada 4 Tampoco va a llegar Este ADQ Vigilante En movimiento Solamente es la skin Como puedes darte cuenta Ahí estoy mostrando Cómo se ve la skin En diferentes colores ADQ Vigilante Se ve muy bien La verdad Creo que es la mejor skin De Deku Y a pesar de ser oficial Que no es una skin Así sacada Creo que es lo que me gusta más Que es su skin oficial De Deku Vigilante Se ve muy bien Creo que a muchos de ustedes Los va a dejar complacidos Y lo más importante No falta tanto Faltan pocos meses Para tenerla Deku Vigilante Es un personaje Muy querido Por la comunidad Pero ahora Lo importante De verdad Esto es lo que querías Una skin De Deku Vigilante Sin sus movimientos O querías A un Deku Vigilante Con nuevos movimientos Déjamelo saber Porque creo que es Muy importante Yo la verdad Veo poco skin Como algo importante Si literalmente No Pues no tenemos Gran cosa Ok Si no tenemos Gran cosa Pues para qué sirve Un poquito aquí Esto Así que Solamente Como pequeños Detalles Ahí No me gusta Ni me agrada Mucho esto Pero al menos Lo tenemos Ok Al menos Lo tenemos Desgraciadamente Para muchos de ustedes Yo creo que esto Va a acabar siendo Muy malito Ok Muy malito Muy malito Vamos a esperar Vamos a ver Qué es lo que puede llegar A pasar Con este Deku Vigilante Si en un futuro Si tengamos La versión Que todos queremos Para desgracia De todos Yo creo que El juego No va a durar Tanto Esta parece ser Condenado A durar un año Y algo No va a durar Dos años A este paso Con los pocos Jugadores que hay Y siendo un juego Totalmente gratuito Si Bandai Nanko No mete Dinero A publicidad Y empieza a hacer Que esto suba No va a haber Más My Hero Ultra Rumble Por más de un año Y algo No va a haber Ok Entiendan eso O sea Todavía habrá Una temporada Cinco Temporada Seis Ahorita estamos En la temporada Tres Habrá temporada Cuatro Ya confirmadísima Seguramente Una temporada Cinco Y seis Y hasta ahí Y hasta ahí Luego van a ver Si es necesario Sacar algo más O no Porque realmente No pareciera Que hay gran cosa Realmente No pareciera Que Hay la necesidad De sacar algo Por sacar Porque no les van a hacer Las cuentas Ya saben que Bandai Namco Una de las cosas Que más les gusta Es el dinerito Y obviamente Si les gusta mucho El dinero A Bandai Namco No es de esperarse No es de esperarse Que vayan a dejar De hacer algo Que no les está dejando Dejando dinero Eso es lo más importante Que tengo que decirte No es culpa De los usuarios Que My Hero Ultra Rumble Deje de funcionar Sin embargo Mucha gente Compara esto Con por ejemplo El Dragon Ball The Breakers Que es un juego Pero ese juego Cuesta My Hero Ultra Rumble Es totalmente gratis El Dragon Ball The Breakers Si cuesta dinero Para tener Los usuarios Que tiene Al menos Ya pagaron Bastantes personas Ese dinero Aquí en My Hero Ultra Rumble No hay mucha gente Que gaste dinero En el juego Y tampoco hay mucha gente Jugando Que digamos Entonces Creo que el juego Está un poco condenado Si esto no mejora El juego Se irá al garete Como dicen nuestros amigos De algún país Que no sé cuál es Pero si es tu país Coméntame Aquí decimos Se fue al garete Pues se irá al garete Todo Te lo digo Claro Te lo digo Claro Esto se puede ir Así es rápido Al garete Y se va a ir Si no Hacen algo Necesitan Aparte de arreglar Aparte de arreglar El juego Porque de nada Les va a servir Meter publicidad Si en el juego Hay poquitas personas Digo perdón Si en el juego Hay poquitas personas Porque Está lleno de errores La gente que llega a venir Pues se va a ir Por los errores Ok Que quede clarísimo eso Hay muchos errores En My Hero Ultra Rumble Pero muchos Hay uno que te deja Totalmente Estático Que no te puedes Mover a menos Que te golpeen Hay muchos De que te saca De la partida Ok Hay varios errores Que realmente Son graves Hay hack Ok Hay gente Que hace trampas Utilizando programas En computadora Entonces El juego Está pendiendo De un hilo Para desgracia De los que sean Fans de este juego Se los voy a dejar Clarísimo Tengan miedo De que vaya a perderse El juego Porque están haciendo Las cosas mal Los desarrolladores Nos vemos Hasta luego Espero pronto El Deku Vigilante Aparezca Pero antes De que aparezca El Deku Vigilante Por favor Arreglenme el juego Por el amor De Diosito Santo Porque el juego Está mal No nada más Está mal Está muy Muy mal Y todos queremos Que esto cambie Nos vemos Hasta luego Cuídate Suscríbete Y entérate De todo lo que ocurre Al mundo de My Hero Ultra Rumble Esperemos que no sean De mis últimos videos De esto Hasta la próxima Cuídate Y bye Suscríbete